Y tú, en busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir. Y yo danza, danza, guayo, guayo, me acerco a tu cuerpo, neney, te presto mi atención, como mueves tus caderas, me pones en tensión. Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Invita al hombo de tus amigas, que la party se pareció que no hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi OG Libera tu cuerpo, seis movimientos, es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, seis movimientos, es lo que yo quiero Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Tienes room motion, veo tu rostro, tarareas tus palabras, entiendo poco No sé de qué me hablas, pero me entono Al compartir tus palabras, que dicen todo, yeah Hoy brindaré por ti por mí, que suenen todas las copas Guayando así, eso que me hace, danza el, danza el, guayo, guayo Danza el, danza el, prendido estoy de tu kunani Lo que más me atrae de tu party, con ese movimiento crecería Mr. Daddy, síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando, casi lo conseguí No sé qué quieres tú, bailando así, bailando así Lo que quería yo lo conseguí, tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Respecto a todas las personas que están John Black, DJ Shaky, Henry Maracos Oye, y para todas las pieles, muérete Guayo, guayo, let's move the body, girl Guayo, let's move the body, girl Guayo, let's move the body, dance, dance, dance Guayo, guayo, hey, let's move the body, girl Guayo, let's move the body, girl Guayo, let's move the body, girl Guayo, 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 guayo Guayo, 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 guayo Gracias por ver el video.